Yo quisiera que las cámaras de este estudio estén permanentemente prendidas. Señores, vamos a presentar a Justin Quiles, a J. Quiles en la casa. Ok, tremendo. Ya, 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 ya. Estábamos hablando mierda de Don Francisco. En Buster no estábamos hablando mierda. Había un equipo de producción y estábamos aquí hablando y J. Quiles me preguntó de Don Francisco. Y yo le digo, ¿y Don Francisco te ha entrevistado a ti? ¿Y tú me dijiste que sí? Sí, sí, dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Don Francisco presenta al principio de mi carrera. No, pero el tipo, como tú dices, es un genio. ¿Te diste cuenta que es un caballo? Sí, es un caballo lo que hace. Es que el tipo, yo creo, yo no sé ni si él puede leer tan rápido o es que improvisa a la vez, él mezcla todo, yo creo. Yo creo que el tipo está programado para eso toda su vida. Es un tipo, yo a veces, cuando estoy teniendo un súper buen podcast, no lo pienso porque estoy dejándome llevar, pero cuando tengo un mal podcast y estoy como que, dios, esto es un tostón. Él debe tener la experiencia que yo tengo por un millón y él tiene un barómetro de qué es interesante, qué debo preguntar, por dónde me puedo ir y el poder de hacerte llorar. El poder de... Todo el mundo ha llorado en Don Francisco. ¿Tú lloraste con Don Francisco? Yo no lloré porque yo creo que ya yo como que me la imaginaba que venía en la parte triste con la música triste. Él te hace un seteo completo, te saca un familiar, la música cambia, las luces. ¿Viste a una abuelita tuya en el backstage? Ay, adiós, ¿qué hace abuelita por aquí? Y voy en la entrevista. No lloré, pero fue tochi, fue tochi. Porque empieza a hablar de mi infancia y que si mi mamá es todo para mí, que si esto... Y de momento sale mi mamá, tú sabes. ¿Y lloraste? No, no lloré. Yo creo que él esperaba que yo llorara, pero no lloré. Diablo, tú eres bien porquería. Y yo lloro de todo, cabrón. Yo veo una película y yo... Ay, chica, cabrón, ¿por qué murió? Y ahí no lloré. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste viendo una peli? Ha hecho un... Cabrón, ¿viste Coco? No, no la he visto. Paren esta mierda de podcast y pongan Coco. Coco es el que se llama, la mexicana de Disney. Que es como... Ah, Coco. Que es como de Coco, Coco. Es que yo digo Coco. ¿Por qué te fuiste tan grito? By the way, hay un TikTok que se llama Whisky Coco. Whisky Coco. Que está duro. ¿Viste Coco? Coco, oígalo, Coco. Coco, sí, Coco. ¿La viste? Yo creo que la he visto, si no me equivoco. Creo que la he visto. Yo la vi en un avión. A mí me da mucha vergüenza llorar. Y lloraste. Y yo nunca lloro en privado. Siempre lloro cuando hay como gente mirándome. Entonces me dio tanta vergüenza que yo estuve todas las... Los últimos 25 minutos con un vaso. Como si estuviera tomándome un agua que nunca se va a... Tapando, mirando la película como por aquí. Y tapándola en la de arriba. Pero sí, demasiado. Si es que se pone en toche. Hay unas películas que... Y cuando tú estás bien metido adentro de la película y te pasa una parte así, tú te quedas como que... Y ahí es que... ¿No te gustaría hacer cine? Sí, Hacho. Me encantaría. Me encantaría actuar. Tú que eres un tipo así de escribir. ¿No tienes un libreto escrito? Fíjate, lo he pensado, pero nunca me he sentado a escribir nada. Pero yo creo que me sale porque yo tengo una imaginación que... Ni cuento, Justin. Tú nunca has escribido algo que no sea poesía o música. Sí, no, solo música. Sí, poesía. Nunca... Pero sí, pero sí, fíjate, lo he pensado. Hace poco lo estaba pensando como que quiero escribir un libreto a ver qué tal. Si me dicen que es una mierda y sentarme con alguien y decirle qué tal esta porquería que hice. No, y uno puede... Hay una cosa que se llama script supervisor, que es alguien que coge tu libreto y como que lo pones ready. Exacto. Como que le dice, cabrón, esta conversación no procede así, pero si le añadas aquí o si le quitas acá... Digo, dicen que cobran un ticket. Pues me va a poner para eso, entonces. Cabrón, y ponme a mí de protagonista lo que tienes que hacer. A mí me gusta. Fíjate, hace poco me reuní con Universal Pictures, que son los de las películas y todo, para hacer... Mamá, bicho. Para ser... Cabrón, ¿tú te crees que yo vivo, cabrón, los de Universal Pictures? Ellos son los que hacen películas, cabrón. ¿Tú te crees que yo vivo en... No salgo de guapa, cabrón. Te reuniste con Universal. Y fui a Los Ángeles y yo nunca había entrado ahí. Yo entré ahí y yo, diablo, ¿todo está bien, cabrón, los estudios? ¿Entraste al estudio? Entré, pasé por ahí, pero teníamos una reunión, pues era dentro de Universal Pictures. ¿Y no viste como que por ahí, adiós, es Leonardo DiCaprio? No, no, ojalá, muchachos. ¿Tú te emocionas si ves a alguien famoso? Tú sabes quién... A mí me gusta mucho La Roca. Ajá. Creo que La Roca... Pero yo no soy de emocionarme, en verdad. No soy de... Nunca he sentido como que algo así de que, ah, por otro artista, por un actor. Pero sí, pues soy fanático. No te voy a mentir. Pero tú sabes cuál es mi terror mayor, que yo le vaya a pedir una foto a alguien que yo sea fanático de él y que me la niegue y se rompa todo lo que yo siento por esa persona. ¿Sabes lo que te digo? Tengo fobia a eso, te lo juro. Por eso prefiero ni pedírsela a los bebés. Tú eres muy normal, cabrón. Sí, sí, sí. El único bacterio tuyo es que, cabrón, tú acabas de decir un temor tan... de persona... Cabrón, tú eres Justin Keeler. Está bien, pero imagínate, La Roca a lo mejor, si nadie nos presenta de esa manera... Hola, hola. Yo digo, pues yo sí, aunque yo sea Justin Keeler, yo soy un tipo que a mí me gusta andar solo por ahí. A veces me encuentro con gente y qué sé yo, qué sé yo, y me lo encuentro así en un supermercado o lo que sea. Tú sabes, y le digo, mira, una foto y que me diga que no ha hecho, me va a derrumbar todo. Sí, ok. Si tú, tú, tú has ido recientemente solo a un Walmart, por ejemplo. Sí, sí, cada rato. Ok. Yo me pongo un hoodie, me pongo un hoodie, lo aprieto, una mascarillita y me voy a poner. Y de momento, y obviamente, hay veces que, adiós, permiso, tú eres Justin Keeler. Todavía con mascarillito, yo no sé cómo, hasta en los aeropuertos, yo digo, ¿cómo carajo saben? Digo, cabrones, vayasen de mi lado. Yo les digo a esta gente, a lo mejor es que hay mucho corillo, salgasen, déjenme solos. Los otros días, yo vi a Chimi. Chimi tenía una, yo en Chimi tenía una mascarilla y, obviamente, todo el pelo. Y yo lo veo y él me hace así. Y yo, adiós, eres tú. Y algo pop que uno dice, es como que, cabrón, no te reconocí, saludo. Y viene alguien del lado, que, ¿cómo que no lo reconociste, cabrón? O sea, está con esquimas, lo reconoce todo el mundo, tiene el pelo. Algo hay. Hay algo. Obviamente, en el caso de él, pues, él tiene el pelo. Pero hay algo que la gente identifica. Yo le pregunté esto a Bad Bunny. Por ejemplo, él me dice que una vez estaba con el Can-Am, con una careta y hasta las manos. Digo, también están en un Can-Am. Quizás hay un fucking conejo o algo en el Can-Am. Pero. Diez conejitos por arriba del Can-Am. Ah, un montón de cámaras rodeándolo. No, estaba por ahí dirigiendo una producción. Como puñetas me identifican. Este, pero, ¿tú has negado foto alguna vez? No, no es que la he negado. Yo no sé si de negar foto. Yo siempre digo que sí, pero llega un momento como que si a lo mejor son mucha gente ya, pues, yo digo, ya estás la última persona. Y me voy. Porque imagínate, cabrón, son como zombies. No paran. ¿Tú alguna vez le has escupido la cara a una fanática? Cabrón, no. Que yo sepa. Bueno, no de mala intención. Si ha sucedido, te lo pidieron. Si ha sucedido, pues, porque. Ella quería. Exacto, exacto, exacto. Mira, este. En tiempos pasados, pues, tú sabes. Pero no, pero lo que te iba a preguntar es, y esto es una pregunta sensata. Te pregunté lo de Walmart, porque yo pensaría, si yo fuese un artista del género urbano, que está alineado a verse bien, con sus prendas, con tu combo, en tu buen carro. De momento, como que estar solo en un supermercado, como que va en contra de, de como el modus operandi del género. Es como que, diablo, qué mierda, me vieron en el supermercado solo. A mí me encanta estar solo. Yo creo que ese es mi mayor problema, que este siempre me dice, cabrón, ¿dónde solo por ahí? A mí me gusta, me gusta sentirme libre, me gusta estar solo, no sé, yo salgo por ahí normal, pero pues, me curo. Y eso, si ando sin prenda, no me pongo prenda. Porque eso es lo primero que te identifican, o si te van a robar, pues, tú sabes. Pero yo nunca tengo prenda, ni nada, me pongo un jury, pum, mascarilla, y me voy por ahí, hago lo que quiero hacer. Si quiero irme para la playa, no me voy en un jury, obviamente. Pero ya en la playa, pues, me voy con un par de panas, eso es diferente, pero yo salgo normal. ¿Alguna vez te han asaltado? No, eso es algo que no quiero que me pase. Ok. No sé cómo reaccionaría. Y yo ando armado. A mí tampoco. Yo siempre ando armado y tengo licencia. Soy yo, a muera, mentira. Aquí no, aquí no, la licencia. O sea, Juan, hijo de puta, hubiese estado eso. Que yo te hubiese encargado. No ando armado, pero los que andan conmigo, todos andan armado. Y ven acá, ¿te gusta? ¿Te gusta tener la pieza? Sí, a mí me encantan las pistolas. Y no es que yo sea un aliante ni nada, pero siempre me han gustado las pistolas. Yo tengo pistolas. Y de les bien fiebre, también. Tengo pistolas de chamaquito desde como los 17, que no tenía licencia ni nada ilegal. Y a mí me gustaban. Yo tenía una 22 chiquitita así, y la ponía para los tiempos de antes. El Playstation abría por atrás, no sé si te acuerdas. Y tenía como un hueco atrás y yo la escondía ahí. Y esa era el muerto. Era el muerto, pan, y yo la escondía ahí. Y siempre hasta que... A los 17. A los 17. Pero tú eras un titerito, cabrón. A mí me gustaba. A mí me gustaba de chamaquito la calle y todo, pero ya no... Yo no estoy en nada de eso. Pero tú no hubieses encontrado este camino, que obviamente te ha ido cabrón. Has tenido un año cabrón. Tú hubieses ido por ese camino de vender alguna loquera, hacer títeres, estar en la calle. A lo mejor porque cuando yo me crié, pues mis amistades, ¿me entiendes? Cuando yo me crié, pues mi mejor amigo estaba muerto y se dedicaba a eso, que en paz descanse. Mi hermano mayor ha estado preso y siempre... Ellos conocen a mi hermano, no quiero dar detalles aquí. Pero que lo he visto toda mi vida, ¿sabes lo que te digo? Y por eso de chamaquito yo no era cantante ni nada, porque yo andaba al mao siempre. Allá en Estados Unidos, pues yo tengo mi licencia, mi portación, tengo rifles, tengo de todo. ¿Qué conversaciones tú tienes con tu hermano? O sea, hay algo alrededor de... Cabrón, agradece lo bendecido que tú eres, Justin, que se te dio esta vuelta. Amén, no, bendecido. Mi hermano está cabrón. Es que mi hermano no cambia. Él todavía piensa como si tuviera a veces 15 años, 16 años. Son gente que no cambia, entonces, o sea, que le gusta la tienda. Pero yo me río con él, me dice, voy a invertir aquí. Y yo, sí, pero ¿cuál es el plan para la inversión? No, 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 tú dámelo, chavo, y así. Yo lo amo, yo lo amo. Pero mi hermano, che, lo quiero demasiado. Hablando ahora así de invertir, hay mucha gente que piensan que con dinero, que el dinero es la clave del negocio del espectáculo. Que si, inclusive pasaba, lo leía mucho con Anuel, tan pronto alguien se enteró que el papá de Anuel hace 800 años trabajó en Sony. Ah, pues Anuel está ahí porque el papá me... Cabrón, yo pienso que si con el dinero se pudiese comprar éxito en el género urbano o en cualquier aspecto de la industria del entretenimiento, todos los hijos de los ejecutivos estuvieran pegados. Claro, no, imposible, al revés, nunca funciona. Cuando tú ves que le meten a la fuerza así, chavo, a un talento, nunca funciona. Tiene que ser siempre, tiene que haber una conexión orgánica con la gente, con el público, con tus fanáticos. No es toda inversión, ¿sabes lo que te digo? No, yo creo que no funciona. Yo no he visto uno que funcione todavía. ¿Qué es un error común que tuve en la industria por ese lado del dinero? Pues para mí el mayor error común que yo veo todo el tiempo, que a mí me han ofrecido, chavos, es pagar por featuring. ¿Eso es un error? Para mí eso es un error porque eso no te va a garantizar que te vas a pegar, ¿me entiendes? Tú me puedes pagar, qué sé yo, 20, 30, 40, lo que yo te pida, pero no significa que te voy a garantizar que el tema se pegue. ¿Sabes lo que te digo? Y si no se pega, botaste 50 mil pesos que a lo mejor podías hacer mil cosas con tu carrera, con eso, invertirle en la radio, invertirle en otras cosas. ¿Sabes lo que te digo? Para mí eso, yo nunca he visto que funcione. Ya menos, yo siento que eso viene con el tiempo. Tú tienes que crear para mí que tu fanbase primero, creas tu fanbase. Y ya cuando tienes tu movimiento, pues los featuring se empiezan a dar gratituamente porque sí, porque está sonando y la gente quiere colaborar contigo. ¿Cómo? ¿Tú alguna vez le has tenido que decir a alguien, mira, no la tienes, cabrón, quítate? No, así de esa manera. Tú le escupes en la cara. De esa manera, como tú lo dijiste. Yo creo que está un poco rough, pero no. Es que yo no le puedo decirle a una persona que no la tiene porque yo creo que todo el mundo puede desarrollarse con el tiempo, y poder tenerla. Porque yo al principio a lo mejor no la tenía. Yo escucho mis grabaciones de antes y decía, diálogo, que mierda artista yo era. ¿Sabes lo que te digo? Pero es como jugar baloncesto. Práctica, 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 práctica. Y puedes desarrollar tu voz, puedes desarrollar la estrategia de escribir, desarrollar mil cosas en la música. ¿Sabes lo que te digo? ¿Hay alguna canción tuya vieja que tú digas, diálogo, que la hace mierda? Sí, pero no te voy a decir porque la vas a poner. La vas a poner ahí, cabrón. No la voy a poner, te lo juro. Hacho, bien porquería. Y el video horrible, se llama Algo Contigo. Yo no sé ni por qué. Yo lo bajé de mi canal y otra gente lo subió. Estoy tratando de darle spam y todo a la puta canción. Algo Contigo. Algo Contigo, Hacho, cuando tenía como, no sé, 17 años. Bueno, alguien dijo, aquí está dura. Bien porquería. ¿Qué es lo que hace? Digo, pregunta genuina. ¿Qué es lo que hace ese tema que no te guste? Yo creo que a lo mejor la voz que tenía para ese tiempo no me gusta. No sé, que son diferentes generaciones. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor para ese tiempo, bueno, para ese tiempo fue una canción que me ayudó. Yo vivía en Orlando y era la canción como que más pegada localmente en Kissimmee y Orlando. Era esa canción para cuando yo la saqué en esos tiempos, ¿me entiendes? Funcionó, se me hizo el trabajo. Hay un, el cantante de Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico. Tiene una canción que se llama Algo Contigo. Que estije, puta, que cojones. Como que, oye, la tuya está brutal. La de Vicentico es la dura. La tuya es una mierda. Anyway, es la canción de Mía y de Vero. Como que es nuestra canción. So, nada, por lo menos. Tiene un nombre de una canción. Tiene un nombre de una canción que te gusta, por lo menos. No es la canción. No es la tuya, pero por ahí va. Por lo menos. Mira, este año ha sido cabrón para tu carrera. Pero ahora mismo está súper pegado el Whisky Coco. Whisky Coco Challenge. Pero antes de hablar de música, quiero hablar de cómo puñeta fue cantar en el Gran B-Thurn concierto de Karol G. Era súper duro. Este, para mí fue como que, y el tema y todo, como cuando grabamos el tema, fue un tema que yo iba a hacer como, yo lo grabé con Ovi y lo iba a coger para mí. Y ella llegó al estudio, le encantó. Me dijo, ah, lo quiero para mi disco. Y yo, pues dale, cógelo para tu disco. Y lo hicimos juntos. Y invitamos a Ángel Dior. Y de ahí salió. Y cuando la cantamos en el Irán, la gente aquí en Puerto Rico se la sabe. Está pegado el tema por acá. El de Ojo Ferrari se metió. Está metido. Y nada, para mí, cuando ella me dijo baila a cantar, obvio que va a decir que sí. Cuando tú... ¿Por qué son? Cuando, claro. Cuando tú estás a un minuto de subir a la tarima más grande en Puerto Rico. Me puse la peluca. Ah, ¿verdad? Estabas con la peluca colorada. Y yo la tenía aquí atrapa. Cuando iba a subir, me enganché la peluca, me arreglé la pollina. Y dije, vamos para encima. ¿Cuán cagante es presentarte en el Irán Beathorn? En verdad, a mí no me... Yo no sé. A ti no te caga eso, ¿verdad? A mí ya no me caga. No es el público más grande que yo he estado. Yo he estado en festivales que, no sé, que no sé, no sé. Ah, los Lolas Palusas, que son 300.000 personas. Yo he cantado los Lolas Palusas para allá. Tengo experiencia, por lo menos, en tarimas grandes. Sí me han pasado cosas en tarimas grandes donde he aprendido que tengo que dejarme los dos y ni el puesto. Porque si no es un reboteo, cabrón, y te pierdes. Me ha pasado. Cuéntame, cuéntame el peor backtrip. El peor backtrip era para mí, pues, una vez estaba en Venezuela, en un festival grande, y era de esas tarimas que tenían pasarelas. Esas yo las odio, porque cuando tú te bajas la pasarela, a veces pierdes conexión. Y si no tienes los y ni el bien duro o algo, pues, puedes escuchar un reboteo atado. Si te quitas uno, pues, yo no sabía. Yo estaba empezando, y yo dije, no, yo voy sin y ni el. A mí no me gustan los y ni el. Papi, me voy para adelante. Y yo creo que yo estaba cantando como tres segundos después de la pista. Un revulu, cabrón. Yo vi a la gente mirándome como que, ¿qué hace este cabrón aquí cantando? Sí, porque tú sabes que estás mal. Tú te das cuenta que estás mal rápido. Claro, me di cuenta que estaba mal y tuve que salirme de la pasarela, irme para donde estaban los monitores atrás y quedarme ahí todo el tiempo cantando, porque no. Y cuando pasa eso, yo soy una tierra de ser humano. Yo quisiera dejarle saber a la gente del público, no es mi culpa. Yo diría, como que le haría, aunque no haya nadie de producción ahí, yo diría, ¡Tostalgar, ese! Le echan la culpa a otra gente. Ahora, como que, no soy yo, po, gorillo, para que sepan. ¿Cómo tú, cuál es tu manera de lidiar con la situación mientras tienes ese crical con el y ni el? No, no, no fue el y ni el, fue que no me puse el y ni el. Yo dije, yo estaba empezando a cantar, era al principio de mi carrera, y yo decía, no, a mí no me gustan los y ni el. Ahí fue que tuve que cogerle a mola a los y ni el, porque yo dije, esto no me puede volver a pasar. ¿Esa ha sido tu peor experiencia en Tarima? Una de las peores, yo creo que sí, porque fue un desastre. Tú sabes, uno quiere hacer lo mejor que, uno quiere dar lo mejor de uno, y hiciste una mierda, y en la mente uno se vuelve una mierda. La gente no sabe eso, tú a lo mejor no sabes que el artista en la mente está peleando 15 mil batallas a la vez, y tú, diablo, la estoy cagando, qué porquería. Y le pasa a todos los artistas, yo aseguro que le pasa a todo el mundo, le ha pasado eso. ¿Y alguna vez te han abuchado? Gracias a Dios, no. Diablo, qué malo sería eso. Diablo, qué malo. Eso es una pesadilla para cualquier artista. ¡Uh! Sí, sí, eso. Eso, eso, eso. Yo me iría, yo creo. A mí una vez me tiraron... Muchas gracias. A mí una vez me tiraron como comida, en un show de stand-up. Sí. Como una papita, algo, como que había alguien así, como que estaba comiendo algún tipo de fritura. No me dio, porque yo soy un duro. Pero nada, Matrix, mal mal, soy un hijueputa. ¿Me entiendes? Pico fronte. ¡Ah, pues, bicho, le bicho! Este, ok. Yo tengo aquí un listado de cosas. Creo que todas estas cosas son del 2023. Ok, vamos allá. Algo que tengo que mencionar antes de ir a estos temas es que cualquier persona que haga el ejercicio de visitar tus redes es que ahora te estamos viendo esnubitos, abdominales, tetitas. No sé, es que yo he visto grandes, pero a través de la camisa, si ustedes ven esta cosa aquí, esto es un brazo de hombre. ¡Ah! Y te aceitas y te miran el espejo. Nacho, yo quisiera a veces llenarme de aceite e irme para la playa y decir, puñeta, yo estoy bien bueno, cabrón. ¿Qué? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, esto es gimnasio, esto es esteroide, esto es ciclos de algo. No, gimnasio, en verdad yo no me meto. No, mira, yo hice una entrevista previa. Tú tenías como dos horas de break. ¿Qué artista sería el gimnasio? Yo me fui al gimnasio, me cambié, me fui para el gimnasio, le di una hora, pam, pam, me bañé, me vestí y salimos. ¿Qué hiciste? Oí hice espalda. Le di un poco de espalda y un poco de tríceps. ¿Y esto es algo nuevo en tu vida? Sí, yo creo de dos años para acá. De dos años para acá empecé como que me empezó a interesar más la salud y verme en forma y verme bien y tener más resistencia en tarima también me ayuda porque hago cardio a veces, corro. Y tu ejecución creativa, ¿ha mejorado a raíz de tu ejercicio y estas cosas nuevas que estás haciendo en el gimnasio? ¿O tú te sientes él mismo en el estudio? No, en el estudio siempre me sentí igual. Yo la bestia. Normal, bien humilde. Humilde. Pero yo pensaría... El más animal de truja. Yo pensaría que uno como que piensa mejor. Si tienes un ritual de ir todos los días al gimnasio, correr en la trotadora, supuestamente uno como que piensa mejor o algo así. Mierda. Pues no he sentido eso. Pero sí, normal. Yo no sé. Es que yo siempre he trabajado en el estudio y le doy duro al estudio. Yo a veces me meto, por ejemplo, digo estas dos semanas le voy a dar todos los días al estudio. De lunes a sábado y me cojo domingo libre. Y hago cada día, puedo hacer tres canciones. So, tú sumas tres canciones el lunes. Yo hice eso. Un weekendcito hicimos un disco. El primer mes, en enero, me dediqué enero completo a hacer música. Hice como, no sé, 30 canciones para allá o más. Hice un montón de canciones. Tú no haces un disco desde hace un par de años. Dos años. Este año saco el disco nuevo. Dios, eres tú el que lo estás diciendo que has hecho música con cojones. Sí. Eso es, me imagino que engaveta un montón de cosas. O les regala, le vende artistas. Sí, exacto. O algunas para mí, otras para otras artistas. Porque tú sabes que a mí me gusta escribir para otra gente. Eso, hago eso. ¿Y lo mejor es para ti? Este, yo creo que yo selecciono buenas canciones para mí, creo yo. Viste, me han funcionado muchas, otras no me funcionan. No sé. Algo contigo estuvo dura. Es que eso es jugar al azar, maricón. En las canciones uno sabe si se han pegado o no. Puede ser una, yo pienso que es una mierda y se pega. O sea, es como que. Tú no tienes idea. Pues yo me voy por lo que siento. Si yo siento que la canción, por ejemplo, Whisky Coco con Mike Tower, para mí era una canción, para mí es una canción cabrona, porque yo me fui con esa canción. Y le va súper bien. Tiene que como, streameando va, sobrepasa los 30 millones en un mes y medio por ahí. ¿Y cuántos TikToks? Ok, déjame explicarle a mi audiencia, porque recuérdate que yo soy medio morón. Yo sé que la gente sabe esto. Yo no sabía esto. Hay manera en TikTok de saber cuánto, cómo es lo que. ¿Cuántos videos ha generado? ¿Cuántos? ¿Un sonido? Ajá, un sonido. Cada sonido te dice video generated. ¿Cuántos videos ha generado? ¿Cuántos videos ha generado el Whisky Coco Challenge? El Whisky Coco Challenge ahora mismo tiene 182 mil videos. Ok, tanqui. Ajá. ¿Ciento ochenta y pico de mil personas se han grabado usando ese sonido? Correcto. Anda, perca. Una locura. Carajo, cabrón. Una locura. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que desata esa viralidad? Pues yo quisiera saber lo mismo, porque si no lo harían todas las cosas. Claro. Pero es que está... Pero en este caso. En este caso fue el Challenge. Un chamaquito que yo lo capté, hizo un Challenge y a mí me gustó. Y yo le dije a mi equipo de trabajo, le dije, chequecen este Challenge, está cabrón, lo voy a hacer. Vine yo, lo hice. Pan, me lo tiré, que me veo bien pendejo, que te lo enseñé, parezco un estúpido. Y hice, sí, yo me tripeo en TikTok. Yo soy un... Tú eres el mejor. Yo soy un idiota haciendo... Estúpido. Un estúpido haciendo Challenge. Me veo bien pendejo, bien estúpido. Pues hice el TikTok y después lo dejé correr y yo vi que poco a poco tenía 2.000 videos. Cuando llegó a 3.500 videos, yo dije, espérate, algo pasó porque hace dos días tenía 2.000 videos. Yo dije, y como tres días después, tres días después brincó a 3.500, de 2.000 a 3.500, yo dije, ah, pues se está pegando el Challenge. Y lo agarré a 3.500 y le dije al equipo mío de trabajo, vela, como este Challenge va a estallar. Y ellos, de verdad, yo velalo nada más. A los dos días ya tenía 7.000 por ahí, después 8.000, 9.000, 10.000, después estaba haciendo, qué sé yo, 7.000, 8.000 videos diarios. ¿Tú monitoreas TikTok? Sí, yo monitoreo todo. ¿Más que Instagram? Sí, ahora mismo TikTok es mi... Yo me paso un TikTok, me digo. Y uno aprende muchas cosas en TikTok. A mí me gusta hablar, ver los alien y todo eso. Que no quieres tocar ese tema conmigo porque va a ser un podcast completo hablando de... ¿Hay alien? ¿Existen los alien? 100%. ¿Por qué es que cuando yo era chiquito, tú te acuerdas de un programa que se llamaba Ocurrió Así? No. Pues había... No llego hasta allá. Sí. Para, detente, no me hagas sentir mal. ¿Tú te acuerdas de Ocurrió Así? Ok, gracias. Pues en Ocurrió Así era, ese show era como los miércoles. Cabrón, todos los miércoles apareció un video de una luz o un video o un testigo que vio a un alien. Ah, esos videos me encabronan hasta a mí. Sí, cabrón, pero... Porque todo el mundo tiene una cámara bien jodida que se ve así. Y ahora que todo el mundo tiene una cámara y je puto en el bolsillo, nadie ve alien. Nadie ve alien. No, no, no. O igual los graban, pero se ve bien borroso. Y yo digo, cabrón, ¿con qué cámara grabó este, cabrón? O está corriendo el tipo y se ve el video así para arriba y para abajo. Ajá. O si, cabrón, si vas a grabar el consejo a personas que están jangueando, se desata una pelea, rascabicho, graba así la peleita para que se vea mejor. Sí, uno tiene que estar así mirando la cámara, es verdad. No, y no participes tú de momento. Nadie le interesa como que así. No, esto está duro, cabrón, güey. No, mantente en la pelea. Por favor. So, aliens. Alien. ¿Desde chamaquito? No, esto fue como de par de años para atrás que empiezo como que a estudiar cosas y a instruirme de muchas cosas. Por ejemplo, de los mayas y todo eso, que los mayas me vuelan la mente. Es como que la civilización más inteligente. Esos son los de las pirámides de México. Las pirámides de México. Los mayas, ellos inventaron el calendario maya ese, que fueron los primeros que trajeron un calendario que es similar al calendario que usamos hoy en día. Bueno, ya México, para que sepan, un mercado grandísimo. Jake Keeler acaba de decir, ustedes no son lo suficientemente inteligentes, esos fueron aliens los que lo hicieron. Ajá, continúa. No, los mayas son de México y no tan solo de México, ellos eran, yo creo que estaban en el Perú. Pero chequeate esto, los mayas, aquí voy a atribuirle a tu teoría. Yo también pienso que alguien participó de la construcción de las pirámides, porque está la pirámide de la luna y el sol. Entonces, esas pirámides están como en una cuesta y las dos llegan exactamente a la misma altura, que las construyeron de una manera que sabían que cuando llegaban a la cima, van a medir lo mismo. Aliens. Sí, es una locura. Igual con las pirámides de Egipto es lo mismo. Todas esas pirámides es como que, y los ladrillos son de una forma que son exactos, cabrón. Y no tienen como un cortado en las piedras, como llegaban esos peñones tan grandes para allá, como que ellos sabían que nosotros no sabemos hoy día. Tú sabes que yo fui al Cairo con tu amiga Karol G. Sí, yo vi que estuvieron en Egipto. Papi, esas pirámides. Esas pirámides. Ah, tú las viste. Cuéntame, yo quiero saber. By the way, las pirámides, hijas de puta, el esfinge, la estatua de esa, ¿qué es así? El esfínx. ¡Es una mierda! ¿Sí? Sí. De verdad. Eso no está tan duro. Cabrón, eso es como el tamaño de un walmart. Eso no es tan grande. El esfinge es, cabrón, más chiquito que bórdel. Pero las pirámides sí. Gigante, las pirámides grandísimas. El esfinge... No te gustó. Digo, eh... Pero hay más cosas ahí en Egipto, no es que están las iglesias que construyeron para abajo. ¿Eran en Egipto o qué país es? Que son como nueve iglesias, pero la construcción empezó en vez de abajo para arriba, de arriba para abajo. Explícame eso. No vas a entenderlo. Nadie lo va a entender. Todavía no lo entienden. Y son como nueve iglesias. Mientras vas bajando más y más. Un roto, cabrón. Sí. ¿Cómo sacaron esas piedras, cabrón, de ahí? Insólito. No, yo no entiendo. No, nadie... Yo no sé. La evidencia más grande pro-alien es construcciones como que, cabrón, los humanos hace miles de años no pudieron haber hecho eso. Sí. Y otras cosas también. Nosotros podemos ser un experimento, cabrón, de los aliens. ¿Quién sabe? Si somos como que un crossbreed. Tú sabes que antes dibujaban como que mitad caballo, mitad humano. Yo siento que mitad sirena, mitad humano. Yo creo que antes hacían mucho crossbreed. Por eso existían sirenas. Y a lo mejor existieron mitad caballo, mitad humano. O sea, habrá Dios. Sí, porque hoy día tú puedes conectar un león con un tigre. ¿Tú has visto eso? Y sale un liker. O el burro con el caballo. Tú sabes, hay muy diferentes crossbreed. Imagínate tú con una perra que saldría. Lo cabrón es que yo me quedé, cabrón, cuando tú dijiste, cabrón, mitad humano, mitad sirena. Y es como que, cabrón, la sirena es eso. La sirena es eso. Exacto, exacto. Es mitad humano. Es un hombre que se trae un pescado. Sí, exacto, exacto. Y que también hay mucha conspiración de eso. Que tú ves videos que han grabado sirenas y todo. Y esas se ven claritas. Se ven una sirena así. Yo lo que pienso es, cabrón, el universo. Las sirenas son aliens, a lo mejor, que viven abajo de la tierra, no sé, abajo del mar. Yo pienso que si yo pensara que un animal es alien, es cabrón. Ah, pues te voy a volar la mente ahora. Un animal alien. Cabrón, el pulpo. Sí, sí. El pulpo es un fucking alien. El pulpo es un alien y el, este, te voy a volar la mente, el immortal jellyfish, inmortal jellyfish. Ya que no sabía que existía un pescado inmortal, cabrón. Que nunca se muere. Que no se muere, que se rejuvenece por el ADN. El tipo sabe ponerse más joven o cuando se lastima sabe recuperarse. Diablo, cabrón. A menos que tú lo mates. Si no, es eterno. Es un vampiro. Chequese en eso. Immortal jellyfish. Cabrón, este es el immortal jellyfish. Esto es real, cabrón. Esto es real, maricón. Esto es, pero, mala mía. Y voy a seguir puripado. ¿Quieres que siga? Espérate, espérate, espérate. Voy a buscar rápido, leer algo rápido. Por eso, mala mía, mala mía. Léelo, léelo. No, me tengo manos. Ok. Esto se llama el turritopsis dorni. Así mismo. Es un... Cabrón, es biológicamente inmortal, cabrón. ¿Entiendes? ¿En temperaturas de... Son nosotros y descubrimos cómo... Bueno, ya lo están haciendo en ratones, que rejuvenecen los ratones. Y ahora lo van a tratar en large mammals y en humanos también. Que nosotros podemos... Tal vez no ser inmortal, pero durar como la gente duraba años. Antes que duraban mil años. ¿Cómo duraban tantos años? 300 años. Mira, mira, esto que dice aquí. It's one of the few known cases of animals... Cabrón, qué fucking podcast más random, cabrón. Esto está buenísimo, Jostin. Few known cases of animals capable of reverting completely to a sexually immature colonial stage after having reached sexual maturity. Como que cuando ya él deja de tirar leche que sirve, vuelve y dice, no, fuera de... ¡Uuuh! Mi leche sirve. Y volví a ser joven. Y volvió a ser joven, sí. ¡Cabrón! Es una locura. Eso me voló la mente. Y tú sabes, pues por eso es que dicen que los aliens son inmortales también, maricón, que ellos duran hasta los tres... Pero si a ti yo te digo... Si a ti yo te digo... Ellos descubrieron... Y tú sabes que el DNN... El ADN de nosotros... El DNA. El ADN de nosotros está como que cortado. Como que entre dos, algo así. Pues, no sé, es que el ADN es otra cosa que yo estoy aprendiendo ahora. Y estoy metido en eso. Y por eso hoy descubrí un montón de... Si a ti yo te doy una pastilla y te digo, Justin, con esta pastilla nunca te vas a morir. Me la tomo ahora mismo. ¿De verdad? Sí. A tanto... Pero, cabrón, no te vas a morir nunca. Todos tus seres que Dios se van a morir. No. Solo como un pendejo. No, pero no es que no te vas a morir nunca. Porque si te dan un tiro en la cabeza, te puedes morir. Pero si no te pasas una tragedia así, pues puedes vivir eternamente. Porque yo estoy seguro que ese Jellyfish, si yo lo agarro y le doy cuatro plomazos, se muere. Con el rifle que tiene en tu casa. Con el rifle que tiene en tu casa. ¡Pa, pa, pa, pa! No creo que viva. Ya. Pero si no le pasa algo... Si no es Wolverine. Sí. Ok. Pero si no le pasa algo así, pues tiene la capacidad de... ¿A ti te gustaría vivir para siempre? No, por lo menos 400 años. Cabrón, cabrón. Y te voy a volar la mente más. ¿Seguimos? Sí, por favor. Hay una medicina que encontraron en... ¿Tú sabes dónde está la... ¿Dónde es eso en Chile? Que están las cabezas esas afuera que descubrieron que tienen cuerpos debajo. Ajá. Que son de Asian Civilization. Ah, Stonehenge. Ajá. Pues ahí en la tierra consiguieron una medicina que... ¿Dónde está mi celular? ¿Tú tienes mi celular? Este lugar, este lugar. Ah, no. Entonces no son las cabezas. Pero yo sé las cabezas que tú dices. Sí, son en Chile. Si no me equivoco, pásame el celular. Porque yo se lo envíe hasta a mi doctor y mi doctor yo creo que se burla de mí. Dice este tipo de... Sí, yo imagino que un doctor recibe unas fotos de... Ajá. Este, déjame ver cómo se llama. La medicina. Mira, se llama... Mira, googlea esto. Rapimicin. Se llama Rapimicin. Eso es lo que yo me jale esta mañana. Un Rapimicin. Pues el Rapimicin se supone que esa medicina, pero no sabemos los side effects bien, pero esa medicina te hace vivir más largo, más largo tiempo. Se llama Rapimicin. Lo consiguieron donde los aliens construyeron esas cabezas con los pies, pues ahí parece que ellos se metían esa medicina ahí. Rapimicin is used in clinical settings to prevent rejection in organ transplantation and to treat certain types of cancer. Mira esto, qué interesante. Claro que sí que entiendo eso. Y también pon Rapimicin. Does Rapimicin make you live longer? Pon algo así. Yo preguntando esas preguntas. Yo estoy quemado, cabrón. Guau, cabrón. El Rapimicin puede extender tu vida, cabrón. ¿Entiendes? Papi, Rapimicin para todo el mundo. Ya mismo me llega a mi casa el FBI, mira, ya estará hablando tanta mierda. Cabrón, ya mismo meten esto a marihuana y llega Audi. Cabrón, tienes que fumarte este pollo, cabrón. Hierba con Rapimicin, cabrón. ¿Entiendes? Guau, cabrón. ¿Qué hacen para la vuelta? Rap, dame un break. Ya, ya, Carlito, ya estamos terminando esto. Takes later in life. Rapimicin increases lifespan by hasta un 14%. Yo lo que descubro son lo que era. ¿Tú fumas cigarrillo? No. ¿Qué tú haces? Digo, cabrón, tú responde esto si tú quieres. ¿Hay alguna costumbre en tu vida que te quitan dos años? Como beber o... Que yo haga para que me quite años. Como que tú comes mal o fumas cigarrillo o bebes mucho a veces. Yo tengo un balance siempre. Para mí la vida es un balance. Yo como lo que quiera y cuando quiero estar saludable, hay semanas que le meto saludable y semanas que soy un lechón. Así, yo me balanceo siempre. Si comí una hamburguesa ayer, digo, bueno, no vamos a comer una hamburguesa por cinco o seis días o una semana. ¿Y esto es algo nuevo en tu vida o llevas ya par de años así? Como dos o tres años que llevo así. Es que a mí me interesa, cabrón, yo de verdad que... No, tú vas para 400 años, cabrón. Yo quiero ser el primer reggaetonero joven para siempre. Guau, cabrón. Te imaginas que yo... Y hay uno que tú has colaborado con él, que es el duro. El duro. El rapimicín. Mira, Yankee. El rapimicín está duro. ¿Cómo es colaborar con Yankee? Ha hecho increíble. ¿Cómo es que tú tienes un tema con él y con... Con él y con el Alfa y después la segunda colaboración que acaba de salir es Daddy Yankee, Daleks y Justin Kiles. ¿Tú puedes colaborar con Yankee y como que estar chilling? O estás tú mismo como, anda pa' el cara de ese DIY. Anda pa' el cara de ese DIY. Fíjate, no, es que yo soy fanático, pero yo nunca, vuelvo y repito, nunca he sentido un fanatismo ni por un actor, ni por nadie así. Aunque sea fan de él, como que no soy, como que respeto mucho, ¿no? No soy de morirme por una persona ni nada. Siento que todos somos seres humanos y que todo el mundo... O sea, si tú estás en el estudio con Yankee, ¿no vas a ir al lado de él? ¡Déjala, Yankee! ¡Foto! No, yo no le pido ni foto ni nada. Yo he trabajado con Yankee... Semanas hemos estado en el estudio. Una semana, dos semanas, componiendo los dos juntos con otros equipos de producción y otros compositores y todo el mundo comparten ideas. La pasamos brutal. ¿Qué se puede aprender de Yankee trabajando con él por un par de semanas? Yo creo que es una máquina, papi, el tipo no para, tú sabes. Es un tipo que se come el estudio, igual que cualquier chamaquito o más todavía. Es como que... Y tú sabes, él sabe mucho de historia y todo. A mí me gusta también la historia. Él sabe muchísimo. Una vez estuvimos hablando de historia y cosas, de reyes y de otros países, del Imperio Romano, de allá. Él sabe mucho de eso. Es un tipo que sabe. Es muy intelectual. Es muy intelectual también. Y yo, pues, aprendo de esas personas y me educo también. Trato de educarme. Pero a mí me gusta más, pues, lo que te estoy enseñando. Todo esto de Alien y podemos llegar más allá y te digo un par de lo que eran más que... Yo pienso, la evidencia... O sea, esto no es evidencia, pero la lógica me dice que si en efecto el universo es infinito, cabrón, payasa, payasa, esto no hay un final de espacio. Sí, nosotros podemos ser infinitos también. Cabrón, no hay break en un estudio matemático que nosotros seamos los únicos. Es imposible, cabrón. Ay, pensaba que iba a decir que nosotros íbamos a hacer infinito también. No, el Rapimising te hace infinito. Pero, o la pastillita esta, que no te dije que es por culo. No, yo no me he metido Rapimising. Yo le he pensado, pero no me he metido la pastilla porque tiene muchos side effects también, tú sabes. Pues no sabemos los side effects bien y me asusté, pero estuve a punto de comprarla. Deja de buscar. ¿Eso se consigue? Sí, la podemos ordenar ahora mismo si quieres. Búscate cuatro potes. Ok. Me meto cuatro pepas de Rapimising contigo aquí ahora mismo en el podcast. Ok. Bueno, te puede dar trombotopenia. Ni puta idea. Eso es low platelet count, que te baja las platetas. Las platetas. Las platetas. ¿Cómo se dice? Nosotros somos los duros. Anemia y leucopenia. Chacho, eso suena más malo que el carajo. No te metas Rapimising. Sí, te puede dar. No es que te des. Te puede dar. Diablo, cabrón. En serio me voy a meter en este deep hole. Ok. Se te puede inflamar la boca. Se te debilita el sistema inmunológico. Te fatiga. Constipation or diarrhea. Te da diarrea, pero en verdad, cabrón, a mí me da diarrea casi todos los días, cabrón. Ahora mismo yo estoy cocinando una diarrea, cabrón, aquí. Colesterol elevado. Aumenta la presión y se te hinchan las manos y los pies. Supuestamente. Pero que te puede pasar eso. Pero ajá, por 14% de más tiempo de vida, cabrón, dame diarrea todos los días, cabrón. Que se joda. Pero ¿y si te mueres de una anemia? No, no, o como que te tomas eso y de momento aparece este cabrón con un rifle. Y te jodiste. Cabrón, me metí el rap y mi sin. Pan. Este, ok. Aquí yo estoy loco. No me mates que estoy en un rap y mi sin. Cabrón, me metí el rap y mi sin. Se empieza a pegar de una manera orgánica. Omar Kors pienso que está pasando ese momento. Digo, lleva rato ya aquí en Puerto Rico. Sí, sí, sí. ¿Cómo sucedió ese junte con Omar Kors en Bajita, Nati y Natacha? Pues Omar Kors era vecino mío. ¿En Aguadilla? No, acá en Río Grande. Ok. Vivíamos en la misma urba. Nosotros conocemos el chamaquito de nene. ¿Qué? Y cuando empezó a cantar, pues yo quería hacer como que apadrinarlo, pero estaba pasando por una situación que no podía en ese momento. Estaba saliendo de mi contrato. Y el primo mío aquí, ocho, presente, lo ayudó a un par de cosas, le consiguió un par de conexiones y de ahí ellos siguieron. Siguieron el lader. Pero él me llamaba a consejo, para lo que sea, siempre lo aconsejo. Y le digo, pan, chamaquito lo vi de nene. Qué loco. ¿Te sorprende? Como que su situación actual. ¿Sabías que...? Yo sabía que él se iba a pegar. Yo se lo dije a él mismo y se lo dije al primo, él se iba a pegar. Y él quería grabar conmigo antes de que se pegara. Y le dije, no es el momento. Vamos a esperar a que tú tengas un movimiento para que me puedas usar de herramienta a salir a otro mercado que a lo mejor no te conocen todavía. Y montamos a Nati Natasha, hicimos eso. Y yo creo que ahora fue un momento bueno para salir con esa canción. Creo. Todo tiene su tiempo, porque a lo mejor si yo hubiese grabado con él cuando nadie lo conocía, la canción se iba a perder. Ahora que él está en un momento cabrón aquí en Puerto Rico, pues con el featuring mío y con el de Nati, creo que lo ayuda. A expanderse para otros mercados. Cabrón, es bien similar a... A los podcasts. Tú solamente tienes la oportunidad de hacer tu primer podcast una vez. No es después de tu primer tema. No es cuando nadie sabe quién... Como que agarrar tracción real es importante. Muy importante. Yo me imagino... Digo, no he conocido a Omar Cortes, pero me imagino que cuando tú le dijiste eso fue como que, ah, pero ¿por qué no hacemos algo ahora? Él entendió. Yo se lo dije a sí mismo, él entendió. Y él me dijo, no, yo entendí 100%. Él nunca... Chamaquito escucha y se deja llevar. Un chamaquito bien. Por lo menos conmigo, él se deja llevar, pues yo siempre lo hablo claro. Y lo aconsejo en lo que él necesite siempre también, porque ya yo cogí todos los cantazos. ¿Sabes lo que te digo? Yo llevo, ¿qué? De carrera 8, 9 años ya casi. De carrera. Tú empezaste en el 2015, 14. Así que me pegué con mi primer tema que me dio a conocer Latinoamérica y en otros países fue cuando tenía que como 24 años, por ahí. Diablo, cabrón. Tú, ¿tú te sientes veterano? No, todavía. Me duele un montón, cabrón. Todavía no me siento. Si fuese un deporte, sería un veterano. Sí, si fuese un deporte, pero en la música todavía me quedan como 10 años de carrera, yo digo. Yo me quiero retirar como a los cuarenta y pico, cuarenta y dos, cuarenta y tres, ya. ¿Y qué te visualizas haciendo? Mi próximo sueño es desarrollar al artista, que ya estoy empezando. Quiero firmar chamaquitos y lo mío, me encanta meterme al estudio a componer. Tú sabes, ayudarlos a componer el pan. Me gustaría que ellos mismos escribieran y desarrollaran su destreza. Y yo entrar y supervisar, mira, coño, podemos arreglar esto aquí, podemos hacer esto más cabrón. Vamos, pam, 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 y ayudarlos a su crecimiento y pegarlos y formar una compañía y marketearlos, hacer todo el trabajo. Pues yo tengo un equipo, tú me vas aquí, pues yo tengo un equipo completo de marketing. Tengo equipo, tengo pues mi publicista, que todo eso se lo pondría a la disposición al artista publicista. Marketing team, management team, day to day, que este es mi day to day. Le pongo un chamaquito que esté con el día a día. Tú sabes, pam, pam, el joseo. Cuando a ti se te ocurre una idea, o una rima, o un concepto, o un título, ¿qué haces para que no se te olvide? La grabo en el celular. Empezo a grabar pap, 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 ideas. Por ejemplo, si quiero escribir, el inmortal jellyfish. O algo, puedo compongar. Estaba con Chenta hablando del inmortal jellyfish. No, mentira. Rap y misi, rap y misi. Y todos, ¿hay alguna idea? O sea, las ideas, todas nacen fuera del estudio. O han habido ideas que te has sentado como que, ocurre algo cabrón, pum, y sale algo cabrón dentro del estudio. Yo creo que las ideas salen dentro y fuera del estudio, sí. En el estudio me salen muchas ideas cabronas también. Y fuera, pues también es de, no sé, donde esté. Sí, eso, ella llega cuando le salen los cojones. Ajá, cuando ella quiera. Pero yo la sigo buscando hasta que llega. Nunca me bloqueo ni nada. Nunca me bloqueo. ¿Y a veces usas papel o esto? Notes. Yo escribo botón. Si vos escribíles notes, usualmente es notas de Bob y grabando nota por nota hasta que tenga la canción. Señoras y señores, este año, lo dijo aquí, viene, ¿verdad? Eso fue lo que tú dijiste, un disco. Viene un disco. Llevan dos años, cabrón. Dos, veinte, veintiuno. Digo, ha estado súper activo. Te vemos. Sí, no es activo. Pero este año viene un disco. Ese disco, ¿tiene nombre? Rapimicín, cabrón. Escúchalo y quédate joven, cabrón. Escúchalo y quédate joven. Quédate hasta cabrón. Rapimicín, escúchalo y quédate joven. Para que sepan. ¿Hay nombre? ¿Hay nombre del disco? Pues, muera, yo estoy pensando llamarle como, no sé, esto es la idea, el scratch que tengo, como niveles, levels, porque si no has visto mis carátulas, todas son como pixeleadas últimamente. Todo es como un concepto como de Nintendo, así, de antes. Y entonces niveles, no porque estoy en otro nivel, niveles porque la primera canción, nivel uno, whisky y coco, nivel dos, tal canción. Un concepto completo. Traerte un concepto entero a la mesa, ¿me entiendes? Y, pues, mi mente loca, pues, siempre está pensando en conceptos y cosas. Y salí con ese concepto. Y empezamos con Carlos también, que me ayudó. Este, y empezamos, nada, a crear, pues, los conceptos así. Si ves todas las carátulas de whisky y coco, salimos pixeleados. Si ves las de embajitas, todo pixeleado, dos bocinas. Así van a ser mis gráficas para los conciertos. Así va a ser toda la vuelta. Mi merchandise, aquí. Sí, ese es el tema. El concepto, sí. El color. El team, ajá. El team del disco y todo. Ah, guau. Sí, es como, esto tiene un nombre, 8-bit. ¿No es como? 8-bit, sí, como 8-8-8-8-B. Este, sí, cabrón, Nintendo Full. ¿Tú eres gamer? Ay, me encanta. Yo juego Call of Duty, eso es lo que yo juego. Entiendo, todos juegan fucking Call of Duty. Te voy a decir algo. Y 2-K, juego 2-K y un poco FIFA. Por ahí viene un juego que estoy seguro que piensas que es una mierda en palito. ¿Cuál? Pero te voy a pedir encarecidamente que lo cojas en serio y cuando salga, ¿tú tienes Nintendo Switch? No, no tengo Nintendo Switch. Debería. Cómprate un Nintendo Switch y el 12 de mayo, imagínate si estoy, cabrón, activo. Compeado. Sale Zelda, el nuevo Zelda. Zelda, de nuevo. Zelda salió para el Nintendo 64. Ajá, pero ahora viene la secuela de Breath of the Wild. Anyway, cabrón, juegazo. Y, cabrón, toca las temáticas del Rapimisin y la Inmortal, cabrón. Un juegazo. Anyway, catch en Whisky Coco, cabrón. Te felicito, te quiero. Siempre es un gusto. Yo puedo estar aquí hablando contigo de cero música o 100% música. Rapimisin, Aliens, Egipto, lo que sea. Siempre es un gusto tenerte. Meta en presión. Un disco nuevo viene este año. No hemos escuchado una producción discográfica desde el 2021. Gracias, J. Kiles. Síganlo en redes sociales. ¿Verdad? J. Kiles o Justin Kiles. J. Kiles, J. Kiles, que está verificado. Todo el mundo se confunde, pero no se confunde. Es sencillo. Justin Kiles, J. Kiles, viene de la misma rama. No creo que nadie se confunde. No, y yo espero que la gente no se ponga a comprar verificado si no son... Cuidado, no se metan Rapimisin. Bueno, no digan que J. Kiles me mandó a meterme Rapimisin y chente. Métanse la pastillita que los hace jóvenes. Los quiero que los cojan. Hasta la próxima. ¡Suave, corillo! ¡Suscríbete al canal!